Hoy vamos a escuchar el testimonio de tres sobrevivientes del ataque, Eduardo Bellibón y Lisandro Martínez y Gustavo Mendieta, este último abogado de los trabajadores tercerizados, que estuvieron en el lugar y que, igual que Nelson Aguirre, nuestro representado, una de las víctimas que declaró en la jornada pasada, van a relatar de qué manera y cómo sucedieron los hechos aquel 20 de octubre de 2010. ¿Cómo se espera que avance, siendo que la fecha es hacia fin de año, que se espera que esto se resuelva? ¿Cómo usted está viendo el clima en que se va desarrollando este juicio? Hay audiencias previstas hasta la feria judicial, inclusive, hasta pasado el mes de enero de 2013, porque son más de 360 testigos los que deben declarar. Desde el inicio de las audiencias, el clima que se ha vivido en la sala es el mismo que se vivió durante la instrucción, una situación de mucha beligerancia, de una decisión estratégica de las defensas, de responsabilizar a las víctimas, de culpabilizarlas y de esa manera intentar morigerar la responsabilidad clarísima tanto de los policías como de Pedraza y el resto de la patota. Este es un juicio en el que está en el centro de la discusión, no solamente la tercerización del trabajo como forma de hiper explotación que reditúa gigantescas ganancias a las empresas, a esas cooperativas truchas, en este caso puntual del ferrocarril Roca, dirigidas por la propia burocracia sindical que llevó a cabo la parte ejecutiva de este ataque común, gestado desde esa triple alianza antiobrera compuesta por el Estado, la burocracia sindical y la empresa, sino también acerca de una particular modalidad represiva que también llamamos, a falta de mejor denominación, la tercerización de la represión. Gracias por ver el video.